¡Qué bien! Me alegro que estés tan bien. ¡Mándame todo! ¡Me ha muerto! ¿Cómo te encuentras tú? ¡Bien! ¡Cansada ahora con él! ¡Aquí hay este! ¡Estamos cansada! Yo creo que ya podemos empezar. ¿Cuándo quieras empezar? ¿Se oye? ¿Se oye? No. Es que te he quitado el micro para que no te escuches. Sí, sí. Es que estaba hablando. Bueno, yo creo... Sí. ¿Ya? Bueno, como dice Ángel, entramos en terreno sagrado. Hola a todos, buenas tardes. ¿Más alto? Sí. Bueno, siguiendo con las jerarquías de compasión, esta tarde hablaremos del camino del bodhisattva, porque también forma parte de la misma estructura. Pero antes de empezar a hablar de este camino, sí me gusta decir que esta investigación está enfocada en dos partes. Primera, definir los dos tipos de vodos, aunque es brevemente, porque Clarisa nos lo aclarará. Luego están los dos senderos, ¿y cuál de ellos se recomienda en teosofía? Y también el significado de la palabra bodhisattva y qué representa esta palabra. Luego está la segunda parte, que son los datos que confirman que el camino teosófico es inseparable del camino del bodhisattva. Los pasos a seguir a través de la voz del silencio y del trabajo con las paramitas, que son las virtudes gloriosas. Y luego, para finalizar, ¿cómo llevar esta enseñanza a nuestra vida diaria? Me he basado en esta línea de investigación. Bueno, pues antes de empezar a hablar de este camino, como estaba diciendo antes, es importante explicar la diferencia entre los budas de compasión y los pratieka budas. Los budas de compasión podríamos definirlos como aquellos seres realizados cuya sabiduría, amor, generosidad y olvido de sí mismos es tan fuerte que renuncian al nirvana para permanecer en la atmósfera de la tierra, porque antepone el servicio a la humanidad a la recompensa de su logro espiritual. De ahí las dos expresiones de HPV, los budas de compasión son las más nobles flores de la raza humana. Sobre ese suelo se refiere al altruismo. Crece el florecimiento del buda a medianoche, sumamente difícil de hallar y aún más rara de ver que la flor del árbol boháil. Luego tenemos a los pratieka budas, que también son seres muy puros y sagrados, porque si no lo fueran, no podrían alcanzar el estado de Buda. La diferencia está en que los pratieka budas se esfuerzan por conseguir la iluminación para sí mismos, como aquí nos indica la voz del silencio. Y no sienten tan fuerte la llamada de esa compasión por la humanidad, aunque sean santos, hagan el bien y obtengan la iluminación para rodearse de un estado glorioso y lleno de paz. En la voz del silencio, como aquí estamos viendo, y en otras obras teosóficas, a ese estado lo denominan egoísmo espiritual. También se les da el nombre de los solitarios. Por eso dice la voz del silencio, aquel que se vuelve pratieka buda, se hace reverencia solo a sí mismo. El bodhisattva, que ha ganado la batalla, que sostiene el premio en sus manos, pero que en su divina compasión dice, por el bien de los demás, dejo este gran premio, realiza la más grande renunciación. Él es un salvador del mundo. De estos escritos, se podría deducir que la única diferencia entre los dos tipos de Buda estaría en el peso de una balanza. Por un lado, el estado glorioso de paz. Por el otro, la divina compasión. Y cuando la balanza se inclina más hacia la compasión, se les denomina Budas de compasión. Y cuando se inclinan más hacia el estado glorioso de paz, se les llama pratieka budas. Hablaríamos entonces de dos caminos, o un camino que llega a dividirse en dos, tal como nos dice el labor del silencio, que son el sendero de liberación y el sendero de renunciación. Sin embargo, conviene tener presente que cada camino, en este caso del pratieka buda, tiene su lugar, grado de evolución y propósito dentro del plan evolutivo. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta. A los Budas de compasión también se les denomina nirmanakayas, porque es la vestidura que utilizan para poder seguir en la atmósfera de la tierra, ayudando a la humanidad. La vestidura nirmanakaya también significa, cuando hablamos también significa que hay varios significados. Yo he cogido el que me parece más correcto para este momento, según el contexto. La vestidura nirmanakaya también significa libre de egoísmo. Del mismo modo, conservan parte de la vestidura sambogakaya, que sería el inmenso conocimiento. La vestidura dharmakaya, que significa cuerpo espiritual glorificado, es lo único que dejan atrás, porque esto implicaría abandonar toda relación con la tierra, si bien esta vestidura es la que elige el Pratyeka Buda. A estas tres vestiduras se les denomina, como aquí bien vemos, trikaya. Se les podría llamar aspectos o ropajes del cuerpo de un Buda, porque se van tejiendo a medida que van evolucionando, o son maneras de ser o actuar, o actuar, que reflejan principios universales, como bien decía Joy Lee. Así pues, comprender el significado de las tres vestiduras es primordial, y lo desarrollará ampliamente Núria, siempre teniendo presente que este título varía según el contexto y el nivel. del mismo modo, del mismo modo, dentro de esta jerarquía, tanto el Buda, tema que desarrollará ampliamente Clarissa, como los Bodhisattvas, tienen distintos grados de evolución, y forman parte de esta sublime jerarquía, que se extiende, desde el observador silencioso del que nos habló Ángel, hasta los diversos grados de adeptos, chelas, discípulos, personas altruistas y de gran pureza. Puruker, como estamos viendo aquí, definía a la jerarquía de compasión como las grandes entidades que viven para ayudar a la humanidad, anteponen al mundo a sí mismos, y son una encarnación voluntaria de entrega en sabiduría, amor y compasión por la humanidad, dentro de una estructura entrelazada y ordenada de arriba va. De ahí, que los Budas doten parte de su esencia a los discípulos y bodhisattvas, y estos discípulos, inspirados por esa esencia o energía, emprendan el camino de servicio hasta alcanzar la buddhaidad. Por eso dicen que si un Buda inicia un ciclo de enseñanzas, un bodhisattva hace de mediador, de intermediario, esa es una palabra también muy importante a tener en cuenta, propagando estas enseñanzas en maneras, tiempos y planos diversos. En el tibet les llaman hijos de Buda y son muy venerados. Sobre la idea de propagar las enseñanzas en maneras, tiempos y planos diversos, me pareció importante, porque estaría definiendo las múltiples funciones incluso en los planos superiores de conciencia. Por ejemplo, la dispersión de energía espiritual para proteger nuestro mundo de males mayores, la influencia iluminadora que vuelca, aunque siempre estará en grado en función del grado de receptividad, y esa receptividad depende de nosotros. Otra importante función en este ciclo fue el impulso dado por los Mahajmas a través de Blavatsky cuando se fundó la sociedad teosófica para dar a conocer la sabiduría antigua en Occidente y restaurarla en Oriente. Algo de un alcance extraordinario, porque gracias a este impulso muchos de nosotros accedimos a las enseñanzas teosóficas, cambiando nuestra concepción de la vida afortunadamente, aunque tal vez nos falte tomar conciencia de que todo forma parte de la misma estructura, con el objetivo de cooperar conscientemente en algún periodo cercano o lejano. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿cuál de los dos senderos se recomienda en teosofía? Los ejemplos de vida de nuestros fundadores y miembros prominentes de la sociedad teosófica, las enseñanzas de los Mahajmas, que son los verdaderos impulsores del movimiento teosófico, no dejan lugar a dudas, porque en su vida y obra encontramos el mismo profundo interés por aliviar el sufrimiento del mundo. Esto se confirma también en la carta del Mahachohan cuando dice nuestro sendero no es más que el camino del Bodhisattva. La sociedad teosófica siempre se basará en la hermandad universal. Por lo cual, si el camino teosófico es inseparable del camino del Bodhisattva, necesitamos saber el significado de esta palabra y que representa. Bodhisattva. Bodhi significa sabiduría y Sattva esencia. Este título tiene diferentes significados y grados. He aquí algunos. Libertador de la humanidad. En sentido metafísico, son los hijos de los Dhyanibudas celestes, el que posee el don de la sabiduría suprema o iluminación, adepto o iniciado, aquel a quien falta solo una encarnación más para llegar a ser Buda perfecto. Hijos de Buda, el que se ha convertido en una encarnación o expresión de su propia mónada divina. Y aquellos que busca la iluminación por el bien de todos los demás seres a través del camino del altruismo, preparándose gradualmente para ir más allá del egocentrismo, colocando a los demás seres en el centro de su interés y preocupación. Estas definiciones nos están mostrando la existencia de diferentes grados, aunque todos están relacionados y no hay contradicción entre los que inician el camino, los que están más comprometidos y los que llegaron. En realidad, son las distintas etapas del camino del altruismo. Asimismo, voy muy rápido, más más alto. Asimismo, resulta muy importante entender que el Bodhisattva representa el florecimiento total de lo humano y que es un ejemplo de humanidad. De lo más noble y bello del ser humano, como es la bondad, el amor, la sabiduría, el olvido de sí mismo, etc. Esto es algo que también está en nosotros, pero que no mostramos lo suficiente, porque la mayoría de las veces nos dejamos guiar más por el egocentrismo, la ira, el enfado, la pereza, donde se gana, bueno, y sigo, y sigo, y sigo, ¿no? Así que, en cierto sentido, podemos decir que el Bodhisattva representa un modelo, tal como nos dice aquí Yoimil, pero un modelo de lo mejor del ser humano, un ideal o prototipo del que podemos inspirarnos y guiarnos para transitar por la vida con mayor humanidad. Porque, como bien decía aquí Yoimil, una obra muy interesante la de Yoimil, respecto que la tenemos ahí para poder verlo, cada acto altruista, cada pensamiento altruista, cada sentimiento altruista, es un paso en el largo viaje evolutivo hacia la realización de nuestro objetivo y consiste en crear una genuina fraternidad de la humanidad. Aquí Yoimil nos está mostrando un modelo de lo mejor del ser humano, pero también la importancia de cooperar entre todos generando un núcleo de la fraternidad de la humanidad o de la fraternidad universal. En esta línea hay una definición magistral que nos da Blavatsky en el artículo enseñanzas tibetanas y la doctrina de los santos La, que son los yoguis y adeptos con grandes poderes ocultos. Dice así, los bodhisattvas o rajá o rajá o rajá para no necesitan ser adeptos menos a hombramanes budistas o incluso asiáticos, sino simplemente hombres santos y puros de cualquier nación o fe con la propensión durante todas sus vidas a hacer el bien por la humanidad. Desde este punto me gustaría enfocar el tema al estudio que he llevado a cabo. Imaginemos a una persona con buenas cualidades y gran compasión. Seguramente esta persona forma parte del mismo camino sin ser consciente siquiera de la existencia de la jerarquía de compasión. Pues como decía el poema caminante no hay camino se hace camino al andar o también por sus obras los conoceréis. en tales casos convendría preguntarse si fuéramos más conscientes de la existencia de la jerarquía de compasión contribuiríamos en mayor medida al bienestar de la humanidad. Particularmente si lo creo porque la jerarquía de compasión incluye a todos los seres y cada uno de nosotros podríamos hacer mucho más si sabemos que formamos parte de la misma estructura por ejemplo inspirándonos y guiándonos en la sabiduría que emana y de la energía espiritual que vuelcan en el mundo y por supuesto también cooperando juntos y unidos. Por otro lado dentro de los distintos niveles de este camino este también es un punto que me pareció importante. Si creemos que esta enseñanza sobre los bodhisattvas trata solamente de los planos más elevados de conciencia o solo es una enseñanza bodhista más correremos el riesgo de caer en la indiferencia o falta de interés. Además nos conviene tener presente que este camino es el del movimiento teosófico y que se inicia aquí y ahora a través de un proceso gradual para perfeccionar las virtudes o paramitas pues debido a nuestro nivel de conciencia indudablemente estarán contaminadas por el egocentrismo y el materialismo. HPV nos dijo que la teosofía enseña al hombre animal a ser humano y nuestra función sería desarrollar caridad justicia y generosidad está hablando de las paramitas en la misma dirección comprometerse en los adiestramientos del bodhisattva enseña igual camino que sería practicar las paramitas que son las virtudes gloriosas con el fin de trascender los aspectos inferiores de nuestra naturaleza animal por ejemplo la práctica de la paramita dana que la podríamos denominar generosidad amor conduce desde el egoísmo a la generosidad y cómo dar con sabiduría del mismo modo Sonkapa decía si quieres trabajar para el beneficio de los demás primero debes disciplinarte a ti mismo a esto se le llama practicar los adiestramientos del bodhisattva y la voz en silencia es una de esas instrucciones para los distintos niveles de conciencia sin olvidar la carta que escribió HPB donde decía lean la voz fue escrita para y dedicada a ustedes por órdenes especiales de los maestros vivir para el bien de la humanidad es el primer paso practicar las seis virtudes gloriosas es el segundo por lo cual nos estaría hablando de practicar la bodhichita que es el deseo de liberarse de nuestra naturaleza animal que decía Blavatsky para el bien de la humanidad si antes de seguir si queréis hacer alguna pregunta porque luego va en la otra dirección de ver los datos que confirman que el camino teosófico es el camino del bodhisattva si tenéis si queréis preguntar algo alguna duda si se responde hola 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 mira a lo mejor voy a escandalizar pero bueno ya soy compañero porque a mí al hablar sobre el camino teosófico se me presenta lo siguiente y es que no hablamos de un camino de sufrimiento pero cuando decidimos elegir el camino teosófico ¿acaso no encierra más atractivo que el camino que el camino de liberación porque pensamos siempre que el camino de liberación es el más fácil el más corriente lo más que aceptar el camino teosófico es siempre algo más más duro y sin embargo yo creo que que no porque cuando tú has recorrido un sendero y has adquirido la práctica y la experiencia para eso después el volverlo a recorrer y enseñárselo a los demás es hasta cierto punto más reconfortante que el quedarte en la cima viéndolo a los demás entonces si te he entendido al final tú estás hablando de que realmente da la impresión de que es un camino de mucha dificultad al nombrar que el camino teosófico es el camino de la renunciación un poco en esa idea pero yo no tengo esa concepción porque aquel que esté dentro del camino teosófico sabe que le aporta mucho más que todo eso somos buscadores de la verdad amantes de la verdad y realmente es el camino el camino que se debe bueno el camino que uno tiene que seguir según lo quiera o no es decir esto no quiere decir que tiene que ser así pero desde mi perspectiva desde luego no es el camino es para mí el mejor camino como así lo veo cuando hablamos de renunciación hoy estábamos en el grupo de los debates con el tema de Ángel y salió el tema de que Clarisa habló de lo importante que es cuando entendemos sacrificio como o renunciación como algo de negativo en ese sentido pero realmente es como bien decía Clarisa que es importante tenerlo en cuenta es hacer sagrado el oficio de cada uno el trabajo pero es que además la renunciación a ver a lo mejor desde nuestro nivel de conciencia lo interpretamos de esa manera y se entiende perfectamente pero es que no tendríamos que verlo así hablamos de sacrificio puse el ejemplo todos aquellos que son madres o son padres o son hijos da lo mismo yo recuerdo que cuando mis hijos estaban mal por la noche y estaba toda la noche en vela para mí no era ningún sacrificio ni ninguna renunciación realmente era no tenía ahí todo el contrario solo había amor aunque sea un amor a un nivel vale vamos a colocarnos en nuestro nivel no digo que no siempre que siempre que leo estos temas me viene me viene esta idea no en el camino de renunciación es ¿sabes cómo lo interpreto yo la renunciación? la liberación es una forma de liberarnos de todos los aspectos inferiores nuestros y cuando nos estamos dándolos a los demás y cuando estamos haciendo trabajo realmente estamos haciendo un trabajo con nosotros mismos porque nos estamos liberando de todos los aspectos inferiores es bueno que hayas dicho esto porque es verdad que todo el mundo mucha gente tiene esa perspectiva pero no deberíamos verlo así yo creo que a otros niveles habría que contemplarlo de otra forma no sé Pedro si quieres decir algo más Elvira sí uniéndolo un poco con lo que terminas de decir cuando antes has dicho los dudas de compasión es la más bella flor y dice que aparece a medianoche explicar un poco ese término de la medianoche salió salió del tema cuando estamos preparando la enunciación un poco de la relación que has hecho pero es la más bella flor es que están como estuvimos buscando estuve buscando ese tema ¿por qué medianoche? se refiere a cuando se iluminó el Buda se dice que se iluminó a medianoche se está dando un ejemplo del proceso el camino que recorrió el Buda y es eso medianoche se 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 entiende que es cuando se ilumina la luna a medianoche recordar la luna llena que se celebra y todo lo que eso abarca van esa idea en el bien bueno ¿sigo? bueno ahora está la otra parte me cambio la gafa que la veo ahora está la parte de los datos ah sí los datos que confirman que el camino teosófico es igual al camino del Bodhisattva la voz del silencio fue el primer libro que introdujo el concepto de Bodhisattva en Occidente enseñando el camino a través de las paramitas esto que se conocía en Oriente muchos siglos antes nos llegó de la mano de Blavásquez la voz del silencio y esta es una nota que saqué de esta obra de Silvia Castro decía que tenía en su mesa en su mesita de noche ahí dice de luz pero bueno nosotros decimos aquí la mesita de noche tenía la obra del silencio cuando falleció esta observación refleja lo importante que fue para Blavásky esta obra así mismo en la carta del Mahachohan que podríamos denominarle el jefe de esta escuela de ocultismo los Mahatmas decían el jefe bueno pues en la carta del Mahachohan considerada la carta más importante recibida de los Mahatmas fue una comunicación que se generó ante la propuesta de Sinez y Hume de convertir a la sociedad teosófica en una escuela de magia para llamar la atención de los científicos europeos porque según ellos las religiones también habían intentado basarse en la fraternidad universal sin éxito alguno debido a esa proposición el Mahachohan les llevó a decir muchas cosas pero entre ellas había estas que han notado la sociedad teosófica siempre se basará en la hermandad universal recordáis aquella cita que es que no sé si eran de los Mahatmas o de Brabatsky que decía que perezca la sociedad teosófica antes de convertirse en una escuela de magia era el Mahachohan no me atrevía a indicarlo como tal porque no lo tenía muy claro pues lo mismo es más de lo mismo nuestro sendero no es más que el camino del bodhisattva y que son los devotos seguidores de Guatama Buda por tal motivo no pueden permitir que la sociedad teosófica represente la encarnación del egoísmo en beneficio de unos pocos sin considerar el bien de la humanidad como un todo y somos nosotros dice humildes discípulos de esos Lamas perfectos y en esta carta se menciona a Son Kappa como uno de esos Lamas perfectos que renunciaron a la Irvana para poder nacer una y otra vez en beneficio de la humanidad aquí me gustaría comentar algo sobre Son Kappa en la doctrina secreta y en otros escritos de HPV encontramos la relación entre Son Kappa y el impulso teosófico dado por los Mahatmas a través de Blavatsky formando parte de un esfuerzo centenario llevado a cabo por los maestros de compasión como veis en la oración de Son Kappa se muestra el mismo objetivo donde quiera que la enseñanza se haya ascendido y haya declinado y donde quiera que no se haya ascendido que pueda ocasionar que se extienda por compasión hacia todos los seres vivos del mismo modo en el budismo esotérico nos indica que se ocupó exclusivamente de los asuntos de la fraternidad de adeptos que en aquel tiempo se reunían principalmente en el Tíbet sin duda el tema merece una investigación más profunda sobre el propósito de estos impulsos y también sobre la vida de Son Kappa sólo decir que fue un gran adepto que además de reformar las enseñanzas trató de unificar las doctrinas tomando lo mejor de cada una de ellas y también distinguió esto también me parece importante las distintas etapas por las que pasa la humanidad mucho del estudio que viene a continuación sobre las paramitas se encuentra en su obra el Land Ring donde explica las tres etapas a través de los tipos de personas según su capacidad de comprensión o motivación sea de inicio intermedia o avanzada algo a tener muy en cuenta porque si el propósito del camino teosófico es beneficiar a la humanidad resultará primordial conocer las motivaciones de los tres tipos de personas para ser de mayor utilidad y ahora hablando del servicio y de las paramitas actualmente nos preocupa mucho el aumento de los problemas mentales que afectan a la sociedad y sus principales razones como son los miedos que generaron la pandemia y el aumento de la ansiedad o depresión o depresión con el consiguiente sufrimiento además se une la situación económica política y los conflictos bélicos en el mundo esta gran presión hace que estemos ante una situación muy difícil yo creo que en eso estamos todos de acuerdo por eso la necesidad de cuidar nuestros estados mentales y reflexionar con profundidad en el modo de vida pues somos nosotros los que tenemos que aprender a relacionarnos con las situaciones de la vida las que actualmente tenemos pero más sanamente para el Buda la ignorancia es el veneno mental más fuerte porque desata la ambición y la ira llevándonos a tomar malas decisiones para nosotros mismos y para los demás por eso sería bueno empezar desde la premisa de que estamos muy enfermos con una enfermedad crónica denominada los tres venenos mentales y que somos inconscientes de que lo estamos por eso considerarse un enfermo es primordial pues cuando nos diagnostican una enfermedad le ponemos remedio a través de la medicación y también cambiando los hábitos a hábitos más saludables luego nos aconsejan no perder de vista la motivación debido a los intereses mundanos que son aquellos donde buscamos satisfacción reconocimiento estados placenteros aunque sean meditando y algo más sutil como es el rechazo a personas o situaciones por ejemplo rechazar palabras o informaciones desagradables desear ser alabado famoso o de gran reputación y no aceptar las críticas ni la difamación estas formas de pensar nos indican que nuestra motivación no es pura sino mundana daros cuenta lo que están diciendo aquí nuestra motivación es mundana aunque creemos que no el buda decía que siempre hemos examinar nuestras motivaciones con total sinceridad y observar si se basan en la generosidad o en el egoísmo puesto que podemos llevar a cabo un acto bondadoso pero con intención egoísta y eso determinará la naturaleza del acto y si sumamos el denso materialismo de la etapa que nos está tocando vivir se hace más necesario utilizar antídotos o contravenenos como el igualarse o intercambiarse con los demás parecen cosas simples y sencillas pero habrá que observarse a sí mismo el egocentrismo en nosotros es de tal proporción que igualarse o intercambiarse con los demás compensaría la tendencia a colocarnos en el centro como si todo girara alrededor nuestro esto se refuerza por nuestra cultura que promueve la desigualdad y prepotencia en el afán de querer destacar sobre los demás o a costa de los otros por lo cual el igualarse o intercambiarse con los demás tratando de no hacer a los demás aquello que no nos gustaría a nosotros sería una buena forma de ir trascendiendo el egocentrismo luego de ahí surge la necesidad de trabajar las siguientes virtudes o paramitas sila estaríamos hablando de pureza es disciplinarse a sí mismo armonía en el pensamiento palabra palabra y acción nuestro estilo de vida inconsciente y reactivo sigue generando pensamientos y emociones de ira miedo tristeza hostilidad y mucho dolor por tanto todo lo que hagamos para dejar de reaccionar ya sea observándonos o estando presentes en el aquí y en el ahora también ayudará a disciplinarse a través de la armonía en el pensamiento palabra y acción y será de gran beneficio para nosotros mismos principalmente pero también para los demás Dana ir del egoísmo a la generosidad este es un punto importante porque parece que realmente si somos generosos pero seguramente está el egoísmo por medio como hemos estado hablando antes hay muchísimas personas que se ocupan de ayudar o servir a los demás algo muy meritorio pero esta paramita o cualidad va más allá pues se trata de dar con sabiduría y probablemente lo iremos descubriendo conforme vayamos haciéndolo pero conviene tener presente la respuesta de Krinamurti cuando le pregunta yo quiero servir y ayudar a mis semejantes cuál es la mejor forma y Krinamurti responde la mejor forma consiste en empezar a conoceros y transformaros a vosotros mismos el deseo de ayudar y servir al prójimo se halla oculta la vanidad el engreimiento cuando uno ama ayuda si quieres ayudar para otro ser tendréis que conoceros a vosotros mismos pues vosotros sois el otro ser luego está Bairaga o Viraga desapego al cultivar la imparcialidad la compasión o amor no estará tergiversado este también es un punto que me pareció importante cuando estuve investigando la carencia de ecuanimidad hacia el amigo o enemigo es debida al grado de apego y hostilidad pues hace que exageremos las cualidades del amigo y los defectos del enemigo al cultivar la imparcialidad o ecuanimidad eliminamos el apego y la hostilidad de ahí que nos aconsejen meditar en aquellas personas hacia los que tenemos sentimientos neutrales para conseguir una actitud ecuánime y cultivarla hacia el amigo hacia el enemigo y todos los seres vivos a mi me parece importante esto que dice que tanto los sentimientos hacia quienes amamos como los sentimientos hacia quienes nos desagradan yo no les llamaría enemigo pero bueno vamos a decir esto están contaminados por el apego y la hostilidad y hay que hacer ese trabajo de desapego a través de trabajar esa imparcialidad luego estaría Santi cultivar la paciencia aquí también nos ofrecen la posibilidad de cultivar la paciencia así eliminaremos mucha hostilidad desconfianza desconfianza y enfado según dice perfeccionar la paciencia significa sencillamente un estado de mente en el que se ha detenido todo enfado y cosas similares de manera parecida al cambiar el estado de la mente que necesidad hay de cambiar alguna otra cosa esto tiene su lógica pues si detenemos todo enfado no habrá reacción y al final lo cierto es que con paciencia todo se consigue ¿no? y luego Viria la determinación desde lo más hondo del corazón basada en la compasión ese esfuerzo heroico valerosa energía espiritual basada en la compasión el entusiasmo o la aspiración hacia un ideal por ejemplo el ideal teosófico crea la fortaleza necesaria para seguir el camino del altruismo algo tan sumamente difícil y trabajoso que puede conducirnos al desánimo pereza o apegarnos más a nuestra zona de confort pues estos son los factores incompatibles con la perseverancia necesaria una vez que se emprende el camino por eso nos aconsejan que veamos las dificultades como una oportunidad de crecimiento en vez de una carga además la hermandad esto si me parece muy importante la hermandad el apoyo y cooperación entre los hermanos que estén huyando el mismo camino ayudará a crecer y superar los altibajos con el fin de seguir fortaleciendo esta valerosa energía basada en la compasión ahora está hablando de esta cooperación y este que Ángel ha resaltado que es tan importante nosotros lo hemos comprobado en el instituto cuando hemos estado trabajando haciendo ese trabajo de verdad que lo vamos a echar de menos porque hemos estado todos a una además yo creo que coincidimos todos en este trabajo como hemos estado implicados en cómo hemos disfrutado cómo hemos sufrido por cierto todo hay que decirlo no esto hay que repasarlo no esto está mal esto está bien pero bueno coincidimos todos estoy segura de que hemos hecho hemos estado haciendo este mes lo que nos están diciendo aquí eso mismo por eso el apoyo y la cooperación entre hermanos que estén huyando el mismo camino ayudará a crecer y superar los altibajos con el fin de seguir fortaleciendo esta valerosa energía basada en la compasión Diana cultivar la calma estabilidad meditativa se necesita una mente serena porque en aguas calmadas se puede ver el fondo del mar mientras que en aguas revueltas mientras que en aguas revueltas poco se puede divisar esto es un buen ejemplo de como la meditación y una vida ética ayudan a conseguir mayor calma y serenidad tener un espacio interior nos puede ayudar a tomar distancia con los pensamientos y emociones que opacan nuestra verdadera naturaleza pragna cultivar la sabiduría también meditación analítica esta palabra es tesonkapa sin sabiduría las tres las restantes paramitas o cualidades son como si estuvieran ciegas son las tres sabidurías que surgen del estudio la reflexión y la meditación o los tres pilares en teosofía estudio meditación y servicio le podríamos llamar también visión profunda o discernimiento para ver lo fímero y transitorio de la vida eliminando los sufrimientos y mejorando las buenas cualidades de la mente sería como decía Sirran el estado más bello de mente y corazón así pues resulta evidente que la sociedad tosófica nos ofrece el sendero del bodhisattva a través de la gran hermandad de los maestros de compasión que fueron los que guiaron HPV y los verdaderos autores del movimiento teosófico respecto a los mahadmas hay una carta de HPV donde nos viene a decir que el hecho de que los maestros tengan estas paramitas y estados de desarrollo bodhisattvico elevado es la garantía para que nos dejemos guiar e inspirar por ellos y nos esforcemos para seguirlos y emularlos así mismo añade la carta lo que está indicado aquí los 10 y 6 paramitas no son solo para curas y yoguis son modelos para que todos luchen la idea de que los pecadores y los santos deben entrar en el camino es enfáticamente declarada en la voz del silencio es la joya de la corona la voz del silencio intentar es el grito de batalla enseñado por los mahadmas a cada alumno nada más se espera de usted aquel que da lo mejor de sí hace todo lo que se le pide aquí nos dicen algo desde mi parecer revelador pues no se trata de hacer un sobreesfuerzo sino dar lo mejor de cada uno en el momento presente son capa decía nuestra ocasión única actual que significaría actuar desde donde estamos o desde lo que somos o pensamos de lo mejor de ese momento en vez de donde nos gustaría o esperar mejores momentos y qué decir de esta impactante cita de la voz del silencio ahora agacha tu cabeza y escucha bien los bodhisattva la compasión habla y dice puede haber bendición cuando lo que vive debe sufrir te salvarás tú y oirás llorar al mundo entero palabras hermosas que conmueven profundamente el corazón cada vez que las escuchamos ¿verdad? para terminar y a modo de reflexión de esta investigación se puede deducir dos puntos importantes en primer lugar que el camino teosófico es el camino del bodhisattva o es inseparable del camino del bodhisattva como lo queramos entender y en segundo lugar que se precisa convicción gran esfuerzo y una determinación desde lo más hondo del corazón basada en esa compasión para seguir por esta senda por lo cual no estaría de más tenerlo presente y no se me ocurre mejor manera que practicar con todo lo que nos sucede en nuestro día a día observando cómo respondemos a las presiones y dificultades que son muchas por cierto o cómo prestamos atención a los demás pues la forma de responder determinará si tenemos la teosofía en la cabeza o la teosofía en el corazón no obstante siempre será una oportunidad para seguir avanzando en el sendero porque nos invita a reflexionar en este camino en su significado y cualidades con el fin de curirnos para llegar a ser más eficientes y con la esperanza de que llegarán los tiempos donde la fraternidad florecerá cada vez más pues todos somos como un árbol con semillas que pueden salvar al mundo si lo cuidamos y cooperamos unidos mientras tanto ya para terminar Blavatsky nos propone que seamos seamos teósofos y trabajemos para la teosofía para ayudar al mundo occidental del que formamos parte pues como ella decía no existe una doctrina más antigua que esta de la compasión divina de la hermandad universal ella es la esencia de todas las enseñanzas de todos los Budas y Cristos que el mundo haya alguna vez conocido y si es así que así sea y sin olvidarnos que los practicantes del presente serán o son los Budas del futuro muchas gracias muy bien dentro de media hora empiezan los talleres sí sí dentro de media hora empiezan los talleres ahora hacemos una pausa buenas tardes he llegado un poquito tarde porque he desquistado la hora pues disculpas y agradezco la magnífica explicación que nos has realizado desde que he llegado al Congreso estoy constantemente estoy constantemente escuchando el sufrimiento sacrificio sufrimiento sacrificio acabo de leer de Rosso de Luna matar a la muerte consideramos a la muerte como un castigo y dice no hay que matar a la muerte porque consideramos al sufrimiento y al sacrificio como algo malo cuando en realidad es bueno porque es la herramienta y es la llave para que podamos ir purificándonos e ir ascendiendo es decir que incluso hasta me permitiría yo arriesgarme a decir que naces obligado a ese sufrimiento o no que tu código QR como podríamos decir pero en que venimos que viene con una predisposición o no esto es curioso porque salió un poco esta idea antes no sé si estabas cuando comentaban un poco en esta idea pero esto hay muchas hay muchas lecturas es evidente que la vida es sufrimiento eso es evidente ya estamos hablando de la primera noble verdad pero también es verdad que como se entiende como se entienda este este camino que es otra cosa que se vea eso que estoy totalmente de acuerdo se trata cuando estamos hablando mata cuando estamos hablando sufrimiento cuando estamos hablando que es lo que realmente tenemos que matar si no es la personalidad todo aquello que nos está levitando para una verdad de lo que realmente somos para nuestra verdadera naturaleza y es un trabajo dificultoso porque como es lógico no queremos abandonar esa personalidad eso que nos creemos que somos y ahí está pero es que el trabajo está aquí el otro día estuve repasando lo voy a leer porque va en esa dirección y me pareció muy importante el glosario teosófico que nos preparó excelente excelente el glosario teosófico que lo estaré repasando estos días y voy a leeros algo que tiene que ver en esa dirección que me pareció muy importante cuando están hablando de los indigmanacayas y no cuando queráis lo leéis viene a decir que estos seres que están ayudándonos y que dice así viven en un plano superior al físico y su propósito es salvar a los hombres de sí mismos salvar a los hombres de sí mismos inculcando pensamientos de belleza espiritual y moral es un poco en esta idea realmente tenemos que hacer un trabajo en esa lucha y en esa naturaleza inferior y realmente cuando estamos hablando de todos estos aspectos lo que realmente es porque no queremos abandonar todos los aspectos que realmente nos están limitando es un poco en esa idea porque fijaros que interesante queremos ayudar a Londres a liberarse de sí mismos de esa naturaleza de empleo así lo contemplo de esa forma gracias muchas gracias muchas gracias por la presentación Josefa lo que quería decir has hablado de la cualidad has hablado si recuerdo bien has hablado bueno por un lado pues no mostras ese exceso de amor a los seres más queridos ni ese rechazo a los que no te caen tan bien que tampoco llamarías enemigos simplemente que no te caen bien ¿no? esto bueno a veces la realidad es de color gris no es ni blanco ni negro y falta un tercer aspecto a tener en cuenta cuando uno quiere aplicar la la ecuanimidad pienso yo que es la indiferencia la indiferencia puede ser incluso cruel la indiferencia que esconde pues o bien una pura indiferencia una falta de sensibilidad un insensible o un pusilánime ante la desgracia de otros ejemplo así un poco seguir comiendo tranquilamente mientras el telediario te va relatando que 40 emigrantes acaban de ahogarse y que tendrían los 4 bebés entonces y se cambian y cambian tranquilamente y bueno a indiferencia puede esconder sentimientos o sea sentimientos muy feos negar el mérito a otros mostrando una fría indiferencia ante los méritos de otros unos celos una una vanidad no satisfecha un esto tenía que ser para mí ¿no? y claro aquí entramos en el mundo de los matices grises en el que navegamos día y noche y a veces pues esto la ecuanimidad es un reto no sé si lo ves tú también así y me paro aquí sí es un reto pero a mí me pareció importante a ver aquí está aquí está aquí sí era en donde la tenía aquí en la anterior ¿no? sí cultivar la imparcialidad sino la compasión y el amor es dará tergiversal realmente si es que lo que queremos es buscar un punto medio y un equilibrio porque estamos de un estamos digamos tanto por un lado por otro nos vamos a los extremos y tan efectivamente cultivar la imparcialidad nos está ayudando a ser más equilibrados porque estamos siempre entre como bien decía entre las personas que amamos entre las personas que nos gustan pero realmente tanto uno como otro está falseado es decir esto es lo que nos conduce a no cultivar ese desapego o ese estamos enganchados o a una cosa o a otra y para mí lo importante fue que es tan importante entender eso para eliminar la hostilidad eliminar el apego y es que yo creo que se llega a entender no sé si alguno más quiere decir al respecto ¿no? Clarisa en esto perdón Clarisa en esto siempre ha sido muy siempre ha dado esta idea ¿no? de buscar ese punto medio el centro Clarisa por favor si quieres decir algo si ahora así bien porque lo que se está comentando ahora está en los polos del puestos y con demasiada frecuencia nuestro propio desconocimiento sin duda hablamos de la compasión pero la queremos poner en uno de los dos lados la compasión es divina y no es polar es en el centro por lo tanto cuando se está hablando de lo que has comentado de lo que pregunta Daniel esa divina indiferencia que creo que en algún lugar la escribe así la divina indiferencia significa dejar a músculos como acabas tú de comentar para acercarse al centro y experimentar y vivenciar la divina compasión que es por todos que no deja nada ni a nadie fuera ya sé que esto no es nada fácil para ninguno de nosotros pero esa es la finalidad llegar al camino del medio o filo de la navaja no confundamos que ir por allí es ser indiferente ese es el amor divino la compasión divina para todos los seres sin distinción de credo raza sexo casta color etc si en la yoga sutra de patán ya ni va en esa misma dirección hay un ejemplo que ahora no recuerdo bien pero va en la misma dirección y es por eso aconseja meditar a las personas que tenemos sentimientos neutrales ¿por qué? porque nos lleva a equilibrarnos y ir un poquillo a ese centro que dice Clarisa porque tanto una cosa como la otra se irnos a los extremos y al final realmente eso no es eso no es amar eso no es amar lo que entendemos como eso es apego y este es un punto importante tal vez deberíamos sería otro tema hablar sobre la diferencia entre el amor y el apego bueno Clarisa me ha pisado pero voy a decir que estoy de acuerdo con ella pero voy a decir algo más voy a hablar de mí claro ¿verdad? pues yo hace muchos años había una persona en la rama que yo creía que le tenía antipatía porque hablaba de una cosa y siempre saltaba pues qué bien lo que hemos leído hoy porque al cabo de un año entendí que era mi espejo que yo soy la que me tenía que mirar porque no había esa persona que decía lo que decía y se quedaba tan tranquila y yo gracias José porque me hiciste ser otra persona esto es otra forma formamos parte de la misma rama esto es otra forma de hacer el trabajo todos juntos lo que estamos hablando antes de lo importante que es estar con los hermanos en la rama y hacer un trabajo porque a veces decimos todo es fraternidad todo es amor todo no, no ahí están las pruebas importantes que realmente las tenemos para que pulamos esa parte que decías tú lo que hay que matar y realmente es una bendición es una bendición tener personas que que dan en el clavo que dan en ese punto débil tuyo porque nos están ayudando a hacer un trabajo sí, pero quiero decir otra cosa ahora siempre digo cuando alguien dice a esa persona es la que tienes que trabajar tú porque yo si me llamo bien contigo ahora yo no tengo ningún problema repite lo que te dijo porque no habrán escuchado lo que me dijo lo que acaba de decir ah sí eso que el trabajo él está diciendo lo mismo que lo importante es que cuando hay una persona que nos molesta por cualquier cosa simplemente porque no nos cae bien o porque nos está tocando una parte hay que verse a nosotros mismos porque es verdad que nos está ayudando a trabajar ciertos aspectos bueno todos sabemos lo que es el lo que es el efecto espejo y todo lo demás es que realmente tenemos un buen trabajo en las ramas también en esa dirección y creo que es importante bien me gustaría comentar un momento sobre los paramitas y explicar un poco lo que es el libro de Cian que es a base el fundamento de la doctrina secreta contiene fragmentos no todo el libro de Cian también hay algunos fragmentos en el luz en el sendero de Marlon Collins hay algunos fragmentos también en este el amor del silencio los fragmentos que tenemos a la voz del silencio pertenecen pues al libro de Cian que los que habéis repasado la doctrina secreta allí hay abundante información pero no todo el libro de Cian no se ha dado todo se han dado fragmentos y esos fragmentos el libro de Cian está escrito en símbolos sagrados símbolos sagrados y esos símbolos sagrados hay que es una pregunta es que se tienen que preparar los talleres pues no, no, sigue, sigue procura que sea por corta sí, sí, sigue pero sigue si hay alguna preferente perdonarme preferentemente son preguntas porque los comentarios los vamos a hacer después en los grupos y que ya empezamos con el micro con el micro que atrás no se oye no se oye perdón nos decía que si hay preguntas preferentemente preguntas porque ya entramos en la hora de los grupos entonces vamos a retrasar el trabajo de los grupos si hay comentario yo diría que lo dejemos un poquito al lado si hay alguna pregunta directa es para responder si hay alguna pregunta no porque nos enteramos todos si no lo vamos a enterar solo el grupo donde se hace el comentario lo que ocurre no, lo que pasa que la organización lo ha previsto de esta manera vale que en los grupos se va a hablar de lo mismo y vais a comentar las mismas cosas entonces ahora en 5 minutos ya empezarán los grupos y vamos a hacer 15 minutos para que si pero hay que descansar que de todas maneras si quieres reducirlo a unas pocas palabras nos lo puedes decir de verdad si es porque es por el tema de para todos para ahora ahora tenemos la oportunidad en los talleres de hablar de este tema de todas formas te agradezco mucho eso esa información creo que es la última pregunta no, no, no no vamos a tener no, ya no es que no tengo no, no sé eh eh lo esperamos para sí, sí eh bueno sí ¿qué anuncia? ¿qué anuncia? sí ¿qué anuncia? ¿qué anuncia? sí, sí bueno escucha que ella tiene que anunciar no, lo que anuncia sí, sí bueno gracias gracias a todos por estar aquí y por compartir todo esto gracias gracias gracias